Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les vengo a mostrar una pequeña opción que regularmente pasa desapercibida que nos va a permitir tener una ventanita flotante con el rendimiento de nuestro equipo, el uso de CPU, el uso de red, de nuestra GPU, de la RAM, etc. Una opción que tal vez algunos ya conocían, tal vez la usen constantemente, pero para los que no, les va a venir de perla si es que quieren ver qué tal es el rendimiento, ya sea con algún juego o algún programa. Entonces, antes de empezar, como siempre, por favor, suscríbanse al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Ya tenemos el súper gracias por si quieren apoyarme de otra manera. Bueno, para hacer uso de esta ventanita, tenemos que entrar a lo que es el administrador de tareas. Para esto nos podemos ir a la ventana de Windows, dar clic derecho y nos vamos a ir a donde dice administrador de tareas. Otra opción para abrir esta ventanita sería presionando las teclas juntas, control, shift y escape. Recuerden, shift es la flechita hacia arriba que está en el lado izquierdo de nuestro teclado. Entonces, control, shift y escape y podemos entrar también a esta ventanita. Ya entran en esta ventanita. Aquí en Windows 11 ya cambió un poquito, pero bueno, si tenemos Windows 10 es básicamente el mismo proceso. Simplemente nos vamos a ir al apartado de rendimiento y aquí como pueden ver tenemos todo el uso de CPU, memoria, nuestros discos, nuestra red y si tenemos varias GPUs nos va a mostrar también el rendimiento o el uso de estos componentes. Entonces, bueno, esta ventanita es muy práctica, pero regularmente ocupa mucho espacio. Entonces, por ejemplo, si nosotros abrimos el explorador de tareas o algún otro programita, pues regularmente se queda abajo, se pierde. Entonces, si estamos trabajando por alguna cuestión, le damos clic aquí, pues siempre se va a ir a la parte inferior. Entonces, para evitar esto, nos vamos a ir a las configuraciones y vamos a habilitar esta opción que dice siempre en primer plano. De esta manera, bueno, ya tenemos el primer paso. Ya siempre vamos a tener la ventanita en primer plano y abremos las aplicaciones que iniciemos, pues siempre va a estar ahí encima de todo. Lo que sigue sería, bueno, minimizar todo esto para que simplemente nos quede este apartado donde dice CPU, memoria, discos, etc. Toda esta columna para que nos quede ahí un poquito más minimizada, ocupe menos espacio en pantalla y sea más cómodo de usar. Entonces, bueno, esta opción es muy fácil de activar. No sé cómo pasa tan desapercibida, pero simplemente en cualquiera de estos apartados damos doble clic. Y como pueden ver, se minimiza ya en un apartado un poquito más pequeño. Incluso lo podemos, no sé, hacer un poco más pequeño, pero bueno, lo ideal es que nos aparezcan todos los apartados. Aquí un pequeño abradorcito que tiene es que no nos deja hacerla más compacta. Entonces, aquí este espacio está medio perdido, toda esta área. Estaría genial que, bueno, en algún futuro, pero dudo que lo hagan, que podríamos hacerlo un poquito más compacta. Simplemente que utilice la columna como tal, porque de hecho sí la podemos hacer más amplia, pero no más compacta. Entonces, bueno, esta es una buena alternativa para tener ahí este uso de recursos siempre en pantalla. Ya podemos abrir, no sé, Premiere, lo que sea, y siempre vamos a tener ahí el uso que hace de CPU, de nuestra gráfica, etcétera, para los que les preocupa un poquito el rendimiento de su equipo. Y simplemente dando doble clic, pues regresamos a la pantalla completa. Y en dado caso de que quisieran tener solamente el uso de su CPU o de su gráfica, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera ver simplemente el uso de mi gráfica, me voy al apartado de la gráfica y aquí en cualquier parte, digamos, vacía, de igual forma podemos dar doble clic y nos va a poner un pequeño recuadro con todo el uso de nuestra GPU. En este caso, el 3D, la copia, la decodificación de video, etcétera. Y para regresarnos de igual forma, simplemente damos doble clic y nos regresamos a la ventana anterior. Si queremos ver, por ejemplo, solamente la CPU, de igual forma, nos vamos a la apartada de CPU y damos doble clic y nos va a mostrar aquí un pequeño recuadro que podemos acomodar por ahí, hacer nuestro trabajo, ver qué tal rinde nuestra CPU y así con cualquiera de los apartados lo podemos tener. Y bueno, básicamente esto sería todo. Yo creo que a alguna persona le interesará tener esta pequeña columna ahí donde pueden ver el rendimiento de su equipo, ya sea para ver qué tal les rinde ahí en un juego, no sé, en algún proyecto de Premiere que crean que es muy pesado y ya pueden atacar los diferentes aspectos del rendimiento de su equipo. Y bueno, pues esto básicamente sería todo. Espero que les guste este video. Esto va a ser una pequeña serie de videos donde voy a tratar de hacer videos sobre aspectos del sistema que a veces pasan un poquito desapercibidos o no desapercibidos, pero bueno, siempre es bueno actualizarlos, ya sea, no sé, configurar la memoria virtual del sistema, que es bueno que por ahí hay un videito, pero lo voy a actualizar, formatear un disco, etcétera. O sea, pequeños apartados por ahí que se van perdiendo. Entonces voy a tratar de hacer algunos videitos sobre eso y espero que sean de su agrado. También déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciera algún video de algún otro apartado del sistema que a lo mejor tienen por ahí problemitas, no lo encuentran cómo hacerlo correctamente o simplemente con los cambios que hemos tenido desde Windows 10, en este caso ahorita Windows 11, pues muchas opciones se han ido reacomodando y a veces quedan un poquito perdidas o ahí pasan desapercibidas. Y bueno, pues no me queda más que volverles a pedir, por favor, que se suscriban al canal, den like, compartan, activen la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones. Ya tenemos el súper gracias por si me gustan apoyar de otra manera. Y bueno, ya saben, déjenme sus comentarios, siempre los leo. Y no me queda más que decirles, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!